Precisamente de lo que se trata es de mejorar y por eso hemos invitado al secretario de salud del doctor Aldo Cadena. Doctor Cadena, buenas noches. Buenas noches. Doctor Cadena, hay cosas buenas y cosas por corregir. Usted ya escuchó a los pacientes en estas tres localidades. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Sobre todo el tema de los horarios, dos, tres de la mañana. Bueno, mira, lo primero es que agradezco la invitación, pero debo señalar que estamos mejorando ostensiblemente la salud en Bogotá pese a la crisis que existe a nivel nacional y que se refleja desde luego también aquí. Debo señalar que todos los indicativos, los indicadores han mejorado y tendré otra oportunidad de señalarlo. Pero por hoy decir, la crisis se refleja de la siguiente manera. Las EPS, que no le pagan ni a los hospitales ni a las clínicas y que su ganancia es fundamentalmente sobre la base de negar un servicio, cuando les niegan los servicios a la población, esta se traslada directamente a lo que considera un hospital en el Estado. Entonces, llegan los hospitales nuestros y allí hay que atenderlos. Los atendemos, tengan o no tengan recursos, tengan o no tengan autorización por parte de ninguna EPS, pero estamos mejorando ostensiblemente. Usted debe notar una cosa, de las personas que se entrevistaron, tres manifiestan fundamentalmente que está mejorando el servicio, que hemos mejorado en atención primaria, que estamos visitando la gente a su casa, al colegio, al trabajo, es lo que estamos haciendo fundamentalmente. Pero además, sobre todo, usted escuchó al gerente del hospital de Tunjuelito, cómo vamos a invertir en un nuevo hospital en Tunjuelito, cómo vamos a hacer también, a mejorar el hospital del Tunal, lo vamos a convertir en un hospital de trauma único en Bogotá. Vamos a mejorar también el caso de Fontibón, que ya lo mejoramos, hace poco entregamos un nuevo hospital, vamos a seguir mejorando la atención, tanto primaria como la mediana complejidad en este hospital. Y, doctor, esto de las colas es un trabajo que venimos haciendo, particularmente con cada uno de los gerentes, donde en este momento usted ya casi no encuentra colas o filas en los hospitales. Ya usted ve que los hospitales tienen una respuesta inmediata, casi en cada una de las situaciones que tenemos cuando se presenta algún caso prehospitario. Es decir, estamos mejorando en todos los sentidos en Bogotá, porque queremos demostrar que en la Bogotá humana en medio de la crisis estamos mejorando la salud. Doctor Cadena, otro aspecto. Hay una ley ya que dice que para las citas, máximo tres días, la gente también se queja de la demora en las citas. ¿Qué hacer en ese caso? Te quiero comentar también lo mismo. El 77.5% de los bogotanos pertenecen al régimen contributivo. Oiga lo que estoy señalando. Señalé hace poco que las EPS obtenen su ganancia negando los servicios a la población, colocándole barreras de acceso. En el sur, que el 67% es del régimen contributivo, no hay clínicas particulares prácticamente. Todos los recibimos nosotros. Nosotros, desde luego en Bogotá, hay una especie de cierta insuficiencia. Faltan camas. Sin embargo, nosotros atendemos tanto a los nuestros del régimen contributivo, que el subsidiado que nos llegan, como a los del régimen contributivo, a quienes les lien a los servicios. Desde luego, eso da para que haya ciertas filas. Se demoran bastante las consultas. Nosotros trataremos y estamos mejorando este servicio supliendo a un sistema que realmente no sirve, que ha fracasado y que hay que cambiar. Doctor Cadena, muchas gracias, porque se trata precisamente de mejorar.